Rogelio Romero Muñoz es originario de la ciudad de Costa Rica en Veracruz, lugar donde radicó y cursó sus estudios de educación básica. Preocupado por la problemática delictiva e influenciado por la escasa literatura criminológica de la época, decidió trasladarse en 1994 al estado de Nuevo León para realizar sus estudios universitarios en la entonces facultad de Derecho y Colegio de Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante sus actividades estudiantiles mantuvo a sus comidas académicos y realizó actividades meditorias de servicio social y prácticas profesionales en diversas instituciones gubernamentales. Años más tarde obtiene el grado de licenciado en Criminología y Técnico en Criminalística por la Universidad Autónoma de Nuevo León mediante examen profesional aprobado con mención numerífica en agosto de 1999. Concluidos sus estudios universitarios se trasladó a radicar en la ciudad de Huascalientes, invitado a laborar como criminólogo activo al Centro de Adaptación Social de Varones a Huascalientes. A lo largo de 10 años recibió diversos ascensos, elaboró proyectos y ocupó diversos cargos en las diversas instituciones de sistemas penitenciarios del estado de Huascalientes, lugar donde ha radicado hasta la fecha. A lo largo de su actividad profesional ha combinado las actividades laborales como servidor público con la docencia. Se ha desempeñado como instructor a nivel local y nacional para diferentes instancias de la seguridad pública y de la administración de justicia, impartiendo diversas materias relacionadas con la criminología y ciencias afines a diversos cuerpos de policía, tanto preventiva como investigadora, aspirantes, estudios personal penitenciarios, jueces, ministerios públicos, etc., haciéndose merecedor de diversos reconocimientos y primeros lugares en su actividad como instructor. Así también ha colaborado en la elaboración de planes de estudio, programas, proyectos y monólogos para diversas instituciones educativas vinculadas a la seguridad pública. Cuenta con más de 3 años de trayectoria como docente universitario en la ciudad de Huascalientes y en otras del país a nivel de licenciatura y postgrado, por lo que ha contribuido a través de la impartición de diversas materias con la formación de miles de estudiantes y profesionistas de la criminología y las ciencias forenses. En su actuar como docente universitario también ha sido asesor de tesis y ha fungido como presidente de jurado en la aplicación de exámenes profesionales. Es colaborador para diversas empresas de consultoría, capacitación, proyectos de asesoría a nivel local y nacional sobre temas de criminología, prevención del delito, psicología criminológica, penitenciarismo, victimología, criminología clínica, perfiles criminológicos, prevención situacional y política criminológica. Dentro de esta actividad ha realizado capacitaciones para diferentes niveles gubernamentales en diferentes lugares del país. Ha sido invitado como ponente, congresista y panelista a votar temas de índole criminológico en diversos eventos organizados en algunas ciudades del país, así como en el extranjero. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo 1 de León, y miembro honorario de la Barra de Criminólogos y Criminaristas del Estado de Veracruz. Cuenta con diversas capacitaciones y diplomadas en aspectos criminológicos y de enseñanza presente. Ha publicado diversos artículos en revistas electrónicas de la divulgación científica, criminológica y es co-autor del libro, redefiniendo a la criminología académica y autor del juramento del criminólogo. En el año 2012 se hizo merecedor a la medalla al mérito criminológico Osvaldo Piegi. Actualmente, además de la capacitación y la docencia, se desempeña como jefe del Departamento de Implementación y Seguimiento de Programas de la Dirección de Prevención del Delito, adscrita en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guascalientes.